Y ahora va, creo que va Soldano, ¿no? La chance de empatar, 3, 2, 1... ¡Tatingue! ¡Gol! De Unión de Santa Fe, gol de Franco Soldano, de penal lo empata, la tocó la Rosumuso, esta vez no pudo. Ahora la cosa se ajusta un poco más a la realidad. Unión 1, Racing 1, Soldano de penal. Bien, dice Hernán Feller, se ajusta un poco más a la realidad porque el partido tenía a un equipo claramente merecedor de algo más en el trámite. Y ese equipo es Unión, que aquí con el remate potente, arriesgado diría yo de Soldano porque fue muy al medio del arco, encuentra la igualdad que merecía hace rato.